Hola amigos, hoy les quiero compartir un poco del proceso de este gallo colorado. Normalmente, al principio, doy una base aguada y después empiezo a agregar detalles en seco. El número del pincel varía según lo pequeño o grande que debemos abarcar del área en la que estamos pintando. No es lo mismo pintar partes del cuerpo que pintar los ojos, por ejemplo. Esta ilustración me tomó unas 5 horas realizarla, ya que no soy tan experta en plumaje. No, no. I'm looking down from up in the sky. I don't like it. No, I've been without you for all this time. I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't like it. No. I don't like it. Me, I don't like it. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó no olvides dejarme un like para apoyar mi trabajo y si te gustaría puedes pasar por mi Instagram para conocer un poco más de mis dibujos.